Tanto desde la Secretaría MIR de la Nacional, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, como desde la Presidencia del Sindicato Médico de Madrid, estamos muy en desacuerdo de la redacción que se ha realizado en el último BOE del 30 de marzo manteniendo la prórroga de contratación de los residentes de último año. Los R4 y R5 están realizando labores equivalentes a un adjunto en esta situación de excepcionalidad. Por tanto, entendemos que ha de contratarse como tal al residente de último año. Si fuera un problema de contratación, se deberán de crear los mecanismos de compensación necesarios para que se sume un complemento específico para equiparar el sueldo al de un adjunto, que es el sueldo que les pertenece, ya que ya son médicos especialistas y lo están demostrando. Gracias por ver el video.